En el vídeo de hoy os traigo mis resultados con mis cuentas reales en el mes de septiembre. El objetivo no es que veáis el resultado que he obtenido durante este mes, sino más bien para que veáis cómo estudio y trabajo todas estas estadísticas a final de mes. Hoy os traigo un fragmento de la Trading Team donde estuvimos viendo en qué cosas hay que poner el foco y cómo hay que trabajar estos números con el fin de maximizar nuestros resultados en el futuro. Para los que no sabéis, la Trading Team es un grupo de acompañamiento que llevo con exalumnos, es por así decirlo una mentoría grupal, que está compuesta por traders que tienen muy claro lo que quieren, tienen muy claro sus objetivos y se toman el trading de forma muy profesional y muy en serio. Así que me pareció un contenido súper interesante para traeroslo a vosotros y que podáis ver cómo trabajamos de forma interna todo esto. Antes de seguir, te voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que puedas visualizar el último vídeo de YouTube en el que estuve hablando sobre las estadísticas de mi prueba de evaluación con YouProfit, donde obtuve una cuenta de 25K, para que puedas ponerte en contexto sobre los términos y conceptos que vamos a hablar en este vídeo. Así que sería importante, si no te lo has visto, que lo hagas para que puedas situarte en contexto. Sin más, recordaros que podéis dejarme abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis o cualquier aportación que queráis incluir y vamos con el contenido. Vamos a trabajar en el registro de operaciones de todo lo que hemos hecho durante el mes de septiembre y el objetivo de esta sesión es que veáis cómo trabajo yo mis cuentas reales. Por un lado, verán el resultado de mis cuentas reales y por otro, trabajaremos independientemente la cuenta de fondeo porque no aplico las mismas gestiones con mi cuenta real que con mi cuenta de fondeo. Ya sabéis que con mi cuenta real siempre voy a ser un poquito más flexible y voy a tener unos parámetros y baremos más aceptables. Y, sin embargo, con la cuenta de fondeo ya sabéis las exigencias que conlleva operar para un capitalizador y más con YouProfit, que exige un trailing drawdown muy complicado, más en 25K, que son 1.250 dólares, con lo cual aplico otras condiciones un poquito más extremas. Igualmente, veremos las dos cosas por separado y veréis qué decisiones tomo para el próximo mes y, lo más importante, las decisiones que tomé a primeros de septiembre, si he llegado a los objetivos que me marqué y si se han cumplido las hipótesis y los cambios en mi trading plan que adopté a finales de agosto para llevar a cabo durante septiembre. Así que, sin más rodeos, voy compartiendo pantalla. Vale, nos vamos a la parte de estadísticas. En la parte de estadísticas tenéis que darle activate window. Si no le dais activate window, me parece que nos salen directamente las pestañas con el historial y demás. Así que, estadísticas, activar la pestaña. Y una vez que entráis en esta parte, yo sé que muchos de vosotros sabéis de memoria cómo sacarlo, pero por si acaso, vamos a explicar cómo se hace desde cero, ¿vale? Porque hay gente que no utiliza ATAS o que ha empezado a utilizar ATAS ahora y pues todavía no conoce bien la plataforma. Así que, directos, estadísticas, activar ventana. Nos vamos a historial. Y en historial seleccionamos lo primero, la fecha de la primera operación, ¿vale? Que fue, en mi caso, el 28 de agosto. Lo tengo ya marcado. Pues, bueno, si pincháis en la pestaña o salta el desplegable, marcáis 28 de agosto. Y el último día del mes de septiembre, que eso, fue miércoles 30. Miércoles 30. Y luego tenéis que seleccionar la pestaña accounts. Si seleccionáis la pestaña accounts, os van a salir todas las cuentas que lleváis operando desde el primer día que descargasteis la primera versión de ATAS, ¿vale? Aquí os muestra todo. Así que, lo que hacemos es coger y cargar las dos, ¿vale? Seleccionamos las dos y le damos a Load. Cargamos y directamente tenemos los resultados, ¿vale? Lo primero que nos tenemos que fijar, bueno, directamente, o sea, todos los traders vamos al Total PNL, porque somos así. O sea, lo que queremos saber es lo que hemos ganado, lo que hemos perdido y cómo tenemos la cuenta, ¿vale? Así que, directamente los ojos se nos van al Total PNL, ¿vale? El Total PNL es lo que me ha quedado de las dos cuentas en el mes de septiembre, ¿vale? Lo segundo, que vamos a mirar, sobre todo en mi caso, porque lo primero que tenía que trabajar o el primer objetivo que tenía que trabajar para este mes era el drawdown y me voy a ir a la pestaña del máximo drawdown, que han sido 700 dólares. Luego entraremos aquí y veremos si esto es una cantidad aceptable, si no es aceptable, en qué parámetros estamos moviéndonos, ¿vale? Básicamente, os adelanto que para tener un drawdown correcto, debemos de, no debe de superar más del 10% de nuestra cuenta, ¿vale? Como yo estoy trabajando con una cuenta particular y con una cuenta fondeada, pues este número se me queda lejos de este 10%, no llega ni al 5%, básicamente, con lo cual, de entrada, yo sé que este es un parámetro positivo, es un parámetro positivo para mi cuenta. Lo segundo, vamos a trabajar el porcentaje de aciertos y esto lo vamos a ver con el total trades, que podemos observar que los trades han sido 29 en todo el mes y lo vamos a comparar con el loss in trade o me gusta ir directamente al profitable trades, como es en estos casos, porque como hemos acertado muchas de las veces que he perdido, pues lo que vamos a hacer es la cuenta total de trades hechos durante el mes comparándolo con los trades que han sido ganadores. Oye, Miguel, ¿los trades totales, esos 29, son en cada cuenta o se divide a la mitad por ser dos cuentas? Claro, son dos cuentas, así que serían 15 operaciones con una cuenta y 14 con otra. Ok, vale, gracias. Entonces, para hacer la cuenta y sacar la cuenta de forma más rápida, a mí me gusta ir, como el caso es que hemos acertado más veces que he perdido, voy directamente a hacer la cuenta con los trades positivos, que en este caso han sido 21, lo que nos quiere decir que hemos perdido 8 operaciones y hemos acertado 21 operaciones. Y luego, en último lugar, lo que miro, y no por ello menos importante, es el ratio, el ratio de beneficio-pérdida. El ratio de beneficio-pérdida lo vamos a sacar con los parámetros de average profit y average loss. Sin hacer cuentas, sin sacar calculadora, de buenas a primeras puedo observar y podemos observar que la media de las ganancias está en unos 147 dólares cada operación y la media de la pérdida igual está en 147 dólares por operación, lo que nos está dando un ratio de 1 a 1. Este no es un dato positivo, ¿vale? Yo tengo en mi trading plan, y todos lo sabéis, llegar a un objetivo de un ratio por lo menos de 2 a 1, ¿vale? Luego veremos en el registro de operaciones qué es lo que ha ocurrido, porque de todo lo que acabamos de analizar llama la atención el ratio beneficio-pérdida por ser el dato con el que yo no he conseguido llegar al objetivo. El resto de datos, todos están dentro de mis objetivos, dentro de la operativa para este mes. Igualmente lo veremos y lo compararemos con los objetivos que yo me había planteado en agosto, ¿vale? Así que han quedado 1.921,25 dólares, de los cuales tenemos que descontar las comisiones, que os adelanto que han sido unos 100 dólares, aproximadamente 140 dólares, me parece que han sido. Así que lo que vamos a hacer es ir directos al registro de operaciones. Balance mensual. Aquí tenemos que trabajar de forma más profunda. Ya sabemos con las estadísticas de ATAS en qué parámetros estamos más o menos, sabemos la pasta que hemos hecho, el porcentaje aproximado de lo que hemos hecho, el ratio riesgo-beneficio, que es un dato que no ha sido positivo durante el mes, no ha sido negativo, pero tampoco hemos llegado al objetivo, ¿vale? Negativo sería estar que sea inferior 1 a 1, entonces ahí sería un dato negativo, pero no es un dato que podamos dar como válido y en el que tendremos que trabajar en el futuro, ¿vale? Vale, para que veáis un poco, el porcentaje de aciertos ha sido del 72,41, esto nos deja, pues, 25% aproximadamente de operaciones perdedoras y como decía en agosto, era mi baza principal para trabajar el drawdown. Youprofit es una empresa, como comentaba al principio de la sesión, muy exigente con el drawdown, son 1.250 dólares, es una locura y más si operas con dos contratos, entonces mi baza principal era obtener a final de mes un porcentaje de aciertos elevado, ¿vale? Por encima de 60%, porque si estoy en ratios inferiores al 60%, va a suponer rachas de stops en el tiempo más largo, se van a producir stops juntos de forma más seguida y eso va a producir que mi drawdown sufra, ¿vale? Con lo cual, para los que paséis pruebas de fondeo y para los que estéis con cuentas reales con algún capitalizador, que sepáis que el primer foco debe de ser el tener un porcentaje de aciertos alto para que el drawdown sufra lo menos posible. Para los que utilicéis directamente en las estadísticas de ATAS antes de llegar al registro de operaciones, se me ha olvidado comentar que podéis sacar los números de forma muy fácil. Básicamente, es una regla de tres. Lo que podéis hacer es, total tres, como comentaba antes, son 29 y vamos a ir a los tres que han quedado positivos, que son 21. La regla de tres sería, si 29 es el 100%, pues 21 será X, ¿vale? Si multiplicamos en cruz, 21 por 100 será dividido entre 29. Esto será igual a... Vamos a sacar las calculadoras para que hagáis la cuenta antes de ir al Excel, que yo es algo que también suelo hacer directamente con las estadísticas de ATAS. Hemos dicho que 21 por 100, que son... Bueno, entonces, entre 29 son 72,41, ¿vale? Si os venís ya al registro de operaciones, pues justo, 72,41. Así os referiréis también de que la plantilla de Excel lo está calculando de forma correcta, ¿vale? Igualmente, cuando ya me vengo a la parte de estadísticas, una cosa que me gusta hacer y quiero que también cojáis esa costumbre vosotros es la de iros al journal, ¿vale? Aquí os aparece el log... Aquí os va a aparecer el log de todas las operaciones del mes, ¿vale? Como podéis observar, cuenta capitalizada, cuenta real. Cuenta capitalizada, cuenta real. Cuenta capitalizada, cuenta real. Y lo que vais a hacer es, una vez que estéis dentro del registro, observar que todas las operaciones corresponden con las del log. Porque a veces os puede bailar algún número debido a que a lo mejor habéis apuntado en el Excel que el profit ha sido 160 dólares, por ejemplo, y en realidad han sido de 170. Y ese tick, ese tick que os habéis fumado cuando habéis rellenado el Excel, os va a bailar final de mes. Entonces, una cosa que me gusta hacer es eso, venir aquí, comparar en el log todos los profits. Aquí, de hecho, si os vais a la última casilla, en PNL vais a tener los profits realizados durante todo el mes y va a ser muy fácil que os baila un número una semana en concreto. Os venís a la fecha, por ejemplo, esta fecha de aquí. Pues, en la cuenta real, el día 4 de septiembre, además es que tenéis dónde habéis entrado, dónde habéis salido, los contratos y lo que os ha quedado de PNL. ¿Vale? Han sido 170 dólares. Entonces, ya vais a ir directamente al registro de operaciones, os vais, por ejemplo, a la segunda semana, al día 4 que habíamos comentado, por ejemplo, y vais a ver que corresponde 170 dólares con lo del registro de operaciones. ¿Vale? Si veis aquí, que me ha pasado un montón de veces, que habéis puesto por error 16 ticks, porque a lo mejor habéis contado mal y habéis rellenado mal el Excel, pues nada, lo corregís y automáticamente, en la última pestaña, la de balance mensual, se corrige. ¿Vale? Esto me pasa casi todos los meses, porque rellenas el Excel y a lo mejor dices, bueno, yo salgo con 17 ticks y voy muchas veces a tiro hecho, pero hay veces que la plataforma me saca pues un deslizamiento, un tick por encima. Entonces, tengo que ir revisando a ver dónde me baila ese tick. ¿Vale? Pero con el log, pues lo tenéis hecho con el log. Luego, la parte del ratio beneficio-pérdida, que es la que acabamos de comentar, la primera es 147,68, esta es la media de ganancia de todas las operaciones realizadas durante el mes, entre 147,50, que es la media de todas las operaciones negativas del mes. Y esto nos da, pues, 1 a 1. ¿Vale? Es un ratio, pues, bueno, inferior. Estos datos los saco con la calculadora, con las estadísticas. Y ya luego es cuando yo me voy al Excel y compruebo que es todo correcto y que me cuadra. ¿Vale? Y ya de forma visual, sabéis que se trabajan mejor los números del Excel. ¿Vale? Así que, venga, continuamos con el Excel. Vale, ya una vez que hemos visto que los datos son correctos, que estamos dentro del objetivo que nos hemos puesto de más de 70% de aciertos, pues, esto lo vamos a dar como un dato OK, vamos a irnos a los stops. Vale, yo trabajo los stops y, bueno, la mayoría de vosotros seguro que lo hacéis de la misma forma o si no lo hacéis deberíais de hacerlo así porque es como lo enseñamos en la formación, pues, es separar los stops sistemáticos con no sistemáticos. Y esto es un trabajo súper importante y parece una tontería, pero para mí fue la clave de ir evolucionando en mi desarrollo como trader. Porque cuando tú te enfocas... A ver, la tarea principal es poner foco en tus habilidades y potenciarlas. Está claro que una de mis habilidades es ser selectivo ir a buscar patrones o setups que me dan mayor porcentaje de aciertos y, encima, apoyar estas entradas en niveles, por ejemplo, de H1, que son niveles potentes, o niveles de M5, que son iniciativas, han tenido muchísimo desarrollo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que esa es mi virtud y la tengo que seguir potenciando el resto de meses. Esto no termina aquí, ¿vale? Pero hay una parte que no es tan importante para mí, pero es fundamental y es trabajar tus debilidades. Los stops no tienen por qué ser debilidades, porque un porcentaje de los stops va a ser provocado por el sistema, ¿no? El sistema tiene un porcentaje de error y sabemos que tenemos que trabajar sobre los errores que no han sido provocados por este sistema. En mi caso, este es un dato negativo, pero es un dato negativo porque vamos a trabajar qué ha pasado este mes, porque stops no sistemáticos por encima de 30%, en mi caso, bueno, 30%, vamos a ser un poquito más exigentes, ¿vale? El 30% es un dato elevado ya para mí, yo me debería exigir stops no sistemáticos por encima del 10%, pues es un error, es un dato negativo. Pero es que este mes nos vamos a dar cuenta que es que solamente he tenido dos stops, es que solo han saltado dos stops de cuatro contratos, cada uno, cada stop. Con lo cual, cuando he ido directamente a trabajar sobre mis stops, me he dado cuenta que uno, era un error sistemático, que formaba parte del sistema, el algoritmo de gestión era correcto, la señal de entrada era correcta y el contexto era favorable, con lo cual ahí no puedo hacer nada, pero el otro stop, que de hecho lo vimos juntos porque me parece que lo operamos a través de Discord juntos, que fue el día 29, lo primero que voy a hacer es marcarme esta casilla en amarillo para remarcarme que, ojo, que este stop en observaciones, este stop es no sistemático, es no sistemático porque algo ha ocurrido y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la captura. Una vez que vamos a la captura, lo primero que me fijo es en el algoritmo de gestión que tenemos para hacer una entrada. Ya sabéis que lo primero es tener tendencia, lo segundo es tener nivel o zona y lo tercero es tener una señal de entrada clara. Y de primeras, ya me encuentro con que la operación la he hecho sin nivel, porque estoy teniendo en cuenta el nivel de H1 que ya ha sido testeado, con lo cual no es un nivel fresco. Y este estilo de entradas os comentaba por el chat de Discord que a mí me han funcionado muy bien antiguamente porque el precio cae con mucha violencia, rebota en el nivel de H1 y cuando vuelve a testeármelo es cuando me deja esfuerzo resultado y puedo hacer el corto. O sea, puedo hacer en este caso el largo, buscando contratendencias uno a uno. En otros momentos o en otra parte de... Hace un año, por ejemplo, para mí no era un error no sistemático. Yo lo entendía dentro del sistema porque me ha funcionado muy bien, pero como os comentaba por Discord, voy a ser más estricto con mis entradas y en este caso lo voy a tomar como un error no sistemático. Esta sería la forma de trabajar los stops. Llegar y de una forma visual identificar dónde ha estado el error. Por eso, insisto tanto cuando trabajamos las sesiones que las capturas deben de ser claras, ¿vale? Debéis de hacer capturas que tengan el nivel puesto, que tengan, pues eso, las flechas y las líneas bien colocadas para saber qué estábamos pensando en ese momento para hacer la operativa. Y sobre todo, marcar la señal de entrada. Es que hay muchas capturas que luego las abres y como hacemos la captura de forma, el gráfico tan encogido, que no tenemos ni idea por qué entramos. Entonces, ahí ya tenemos un problema al estudiar los números de todo el mes porque no vamos a saber identificar si es una entrada no sistemática o sistemática y eso nos va a obligar a abrir la plataforma, buscar el día, mirar si la operación, por qué era correcta o por qué era incorrecta y eso nos va a hacer perder muchísimo tiempo y os lo garantizo por experiencia que he perdido muchísimo tiempo analizando mis números por no hacer capturas de forma correcta. Así que, mi consejo, primero, que hagáis una captura de pantalla con las velas en ancho en vez de que estén encogidas, que la hagáis en ancho, que se vea el ancho de cada vela, que marquéis si estamos testeando un nivel de dónde procede, si es de nivel de H1, de M5 o de la temporalidad que sea, y la señal de entrada, que pongáis que se trata de esfuerzo resultado, de agresivas de compras, de agresivas de ventas o lo que sea, ¿vale? Porque esto, de forma visual, para hacer este trabajo que estamos haciendo hoy es crucial para ir rápido, ¿vale? Si no vais a tardar mucho tiempo en hacer estos análisis. Vale, como venía comentando, esto lo he puesto como un error no sistemático, pero como en realidad solo he tenido dos stops en todo el mes, este dato va a ser del 50%, ¿vale? No voy a castigarme en exceso porque habiendo salido solamente dos stops en todo el mes, sí que es verdad que han saltado dos stops operando con cuatro contratos. Pues sí, pero no es un mes del que pueda yo tomar este dato como algo negativo. Lo siguiente es trabajar sobre el equity. En el equity este mes, pues a primera vista poco que trabajan en él porque la curva es muy pronunciada. Estamos viendo desde la primera operación que no hemos llegado a estar en negativo. Es una de las cosas que tenemos que ver en el equity. Hemos estado en negativo, ¿en qué parámetros por debajo de cero hemos estado? Nos ha costado formar la curva, ha habido rangos, los impulsos son claros, los retrocesos son amplios, son estrechos, son ese tipo de cosas que tenemos que ver en el equity. En este caso, lo primero que me voy a fijar de este equity es el impulso alcista que hemos tenido durante casi todo el mes. El mes cerraba aquí y aproximadamente hasta la última semana o las dos últimas semanas pues hemos estado en una tendencia alcista en la que no hemos fallado ninguna operación. Esto, lo primero que me demuestra es que he sido disciplinado con mi operativa, he sido disciplinado con mi trading plan y no he saltado ningún stop pues porque me he ceñido a mi trading. Ya está. Entonces, lo segundo que tengo que ver es que ha ocurrido a partir de que el precio llega al punto máximo y ya no vuelvo a recuperar ese nivel. Estamos viendo que hay un retroceso, se forma un pequeño retroceso que podemos ir a medir en la casilla del máximo drawdown que es lo que ha ocurrido. Este retroceso supone 700 dólares. ¿Vale? Desde el punto máximo más allá de mitad de mes hasta que hemos cerrado el mes han surgido ciertas operaciones negativas, por medio también ha surgido una positiva, si podéis ver hay un par de operaciones positivas por aquí que no han conseguido superar este máximo pero en realidad el retroceso lo que nos va a contar el drawdown es desde el punto máximo hasta el punto más bajo y eso supone 700 dólares de nuestra cuenta. ¿Vale? Como comentábamos antes si no supera más del 10% de nuestro capital no es un riesgo. Así que en mi caso se trata de mi cuenta particular y de mi cuenta fondeada y está por debajo del 10% ¿Vale? Aproximadamente está pues entre un 4 y un 5% de drawdown. Para mí este es un ratio positivo y este equity está reflejando unos datos y una gráfica excelente. ¿Vale? Mientras que estemos dentro de estos dibujos no hay ningún problema. No sé si alguno habrá visto el vídeo en el que analizaba mi prueba de evaluación con YouProfit ahí podíais observar que había ocurrido algo porque teníamos un rango teníamos un rango por esta parte y hasta que no renové la prueba esto no volvió a subir. ¿Vale? Entonces en ese caso es cuando ya tenemos que ir a trabajar emocionalmente los stops que han sucedido aquí y me fui a la semana que correspondía esta zona y observé que había un montón de errores no sistemáticos y abría las operaciones y me daba cuenta de que estaba cogiendo agresivas de compra agresivas de venta sin apoyos de nivel a favor de la tendencia en contextos que no eran del todo favorables y era consecuencia de que yo estaba forzándome a operar más para llegar al objetivo que solamente me quedaban 200 dólares para llegar al objetivo y a lo mejor me quedaban una semana para renovar la prueba. Eso provocó en mí emocionalmente forzar la operativa y ese rango me estaba diciendo que estaba ocurriendo algo en estas semanas que tenía aquí. En este caso aquí han sido dos stops uno aquí y otro aquí que han hecho bajar el precio. Ya hemos trabajado los stops y sabemos por un lado me voy a poner como objetivo no operar este estilo de entradas que tenemos en la parte en la que he marcado no sistemático y a partir de ahora estilo de entrada en el que no me dejé opción o señal de entrada con esfuerzo resultado justo antes del nivel yo ya voy a descartar este tipo de entradas y para el próximo mes mi objetivo va a ser dejarlas pasar. Es así como voy a trabajar este error no sistemático. Aquí podemos ver la curva y los stops si han sido pronunciados o no han sido pronunciados si el dragón ha sido pronunciado o no. De esta forma es más visual detectar si ha habido un problema. habrá meses que a lo mejor encontréis aquí los stops que bajan hasta aquí abajo y wow pues un stop una serie de stops consecutivos que te lleven la cuenta a cero pues a mitad de mes o en la tercera semana ya te estás dando cuenta de que estamos teniendo ha pasado algo grave algo grave que no puede ocurrir en el futuro. Ha habido un día de locura normalmente no ha sido el caso pero me gusta poner todas las situaciones para que las veáis por si a alguno le ha ocurrido y seguro que en el futuro puede que le pase más de uno porque el trading es así podemos tener un día de locura el día de locura ese día en el que te salta un stop no aceptas la pérdida y entras al mercado por revancha entras al mercado por revancha intentas recuperar lo perdido pero es que encima te salta otro stop y con la mala leche porque esto es trading y nos ha pasado a todos alguna vez te salta el segundo stop y sigues sin aceptar las dos pérdidas en ese momento tienes un día de locura se te cruzan los cables no sigues tu trading plan y decides hacer otra entrada a los pocos segundos el doble de apalancamiento para recuperar el stop primero el stop segundo y encima si sale positiva la operación pues quedará en positivo y de repente te salta el stop con esos dos contratos o el doble apalancamiento que has entrado entonces vienes a la gráfica y aquí tienes un desplome en el equity brutal vale llega a final de mes tomas las medidas que tienes que tomar te llevas el disgusto correspondiente y cuando abres tu tu excel a final de mes pues ves que aquí hay un vacío hay un vacío aquí con esos estos ese día de locura que has tenido y te ha dejado la cuenta pues este en el mejor en el mejor de los casos que cierras el mes en positivo pero os puedo asegurar que muchos traders pues esta gráfica es en negativo o sea la barra llega hasta aquí abajo vale porque se han cargado todos los beneficios del mes y han puesto en peligro el capital de su cuenta vale incluso los hay que en dos días de locura pues han perdido la cuenta entera vale para esto sirve el equity para esto sirve las gráficas saber detectar que ha pasado en determinado día y ir directamente a trabajar sobre ello espero que te haya gustado el contenido de este vídeo si eres alumno o ex alumno de armar FX y quieres formar parte de la trading team o la mentoría grupal no dudes en ponerte en contacto con nosotros abajo en la descripción te dejaré un correo electrónico donde puedes escribirnos y pedir información si lo deseas puedes escribirme un comentario también debajo de este vídeo y enseguida te responderemos por otro lado el contenido de este vídeo era un poco largo y he decidido cortarlo si os ha gustado el contenido y deseáis que hagamos una segunda parte trabajaré en ello hacérmelo saber abajo en los comentarios y subiremos la segunda parte de esta sesión que para mi forma de verlo tiene un contenido súper valioso para que acortéis esa curva de aprendizaje como traders y podáis obtener mejores resultados en el medio largo plazo por otro lado me voy despidiendo os voy a dejar dos playlists por aquí para que podáis ver nuestros anteriores vídeos de youtube y si no estás suscrito al canal te voy a dejar por aquí el botón para que puedas suscribirte y empieces a formar parte de esta gran comunidad sin más me voy despidiendo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao chao